Un cordial saludo para toda nuestra comunidad de Véndelo. Aquí estamos en Historias Véndelo, Historias de Vida, Historias de Emprendimiento. Y en esta oportunidad vamos a conocer también a Germán García Negrete y su empresa y su tienda virtual Gen Nativo. Y como la comunidad Véndelo es una comunidad a nivel nacional en todo Colombia, pues entablamos comunicación precisamente con la capital. Nos vamos entonces para Bogotá. Germán, muy, muy, muy bienvenido a Historias Véndelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álex. ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, gracias. Juicioso aquí trabajando. Qué maravilla. Bueno, desde la capital, para conocer este emprendimiento, Germán, de parte suya, pero qué bueno conocerlo a usted también un poco. ¿Quién hay detrás de este emprendedor, de este administrador de empresas? Sí, Álex, yo tengo 42 años, soy administrador de empresas con especialización en alta gerencia y pues trabajé 19 años con una cadena de almacenes y hace, en el 2018, en febrero, me quedé sin empleo. Y pues los ahorros se agotan. Entonces, tocó, digamos, ya tenía en mente ese proyecto desde que estaba en la universidad y lo puse en marcha. Cuando ya estuve ya solo acá, entonces yo dije, no, tengo que buscar algo que hacer. Pero al principio fue bastante complejo porque no todos los que compran te van a entregar su dinero a una persona que no conoce. Entonces, al principio eso fue una traba difícil. Porque, digamos, las ventas que hacía acá en Bogotá, listo, bien, yo las entregaba normal, pero cuando me salían ventas fuera de Bogotá, era un complique. Era un complique porque la gente no te entrega tu dinero así como así y uno tampoco puede entregar un producto si no recibe el dinero. Bueno, entonces, esa fue una, digamos, algo difícil que se me presentó en el emprendimiento. Germán, cuando se trabajan 19 años en una empresa, cuando uno tiene, digamos, que un puesto laboral estable y el panorama cambia de la noche a la mañana, ¿cómo llega precisamente ese reto de las ventas? Hablemos también de Gen Nativo, que es la tienda que precisamente tienes en nuestra plataforma de Véndelo. Sí, digamos, es bastante complejo porque es casi toda una vida con una empresa, pero uno tiene que entender que los ciclos, toda la vida tiene un ciclo. Digamos que cuando se cierra, uno también tiene que cerrar eso y abrirse a otras formas de vida, otras formas de continuar tu vida laboral, ya no sea con otra empresa o sea tú como independiente. Digamos que en un principio, pues, fue complicado porque, digamos, yo tenía bases, digamos, en mi trabajo, yo era negociador en compras. Digamos que tenía mucha experiencia en lo que es comprar, negociar y esas cosas. Entonces, digamos, yo me empecé a gestar el proyecto, lo materialicé, compré todo lo que necesitaba para trabajarlo y ya después de que lo tenía, digamos que empecé como a dar los pasitos de crear la imagen, porque al principio fue un desastre, totalmente un desastre que yo a veces, yo soy muy crítico conmigo mismo y con las cosas que hago. Entonces, yo me daba mucho palo y digamos que no quería pedir asesoría a otras personas porque quería que si eso nacía y crecía era porque yo lo había hecho, no porque otras personas me lo habían ayudado a crear. Germán, ¿qué vende Gen Nativo? ¿Qué se vende a través de la tienda virtual? A través de la tienda virtual, digamos que se venden lo que son brazaletes, pulseras y accesorios fabricados en cuero y un material que es el que se utiliza para hacer los paracaídas que se llama Paracor, Paracor 550. Es un material importado americano. Bueno, a raíz de toda esta situación, pues usted se queda sin empleo en el 2018, pero llega el año 2020, el año inimaginable, el que ninguno nos llegamos a pensar que iba a ser como es. ¿Cómo ha sido ese aporte que Véndelo ha hecho a nivel profesional y que ha hecho a nivel personal en tu vida? Uy, me facilitó la vida totalmente. Yo a Véndelo, mira cómo son las casualidades. Resulta que a raíz de todas las desaciertos que tuve con las ventas en otras ciudades, aparte de Bogotá, digamos que yo empecé a buscar por Internet algo que me ofreciera una opción de que la persona pudiera pagar en un medio seguro y que se sintiera la persona, se sintiera, digamos, como que no le iban a robar su dinero. Bueno, y di con un tutorial de una persona, que no recuerdo el nombre ahorita, sobre toda la plataforma Véndelo. El tutorial dura como más de media hora y me pareció súper, súper interesante porque yo ya había averiguado con otras, digamos, con transportadoras y nada. O sea, no ofrecían nada. Si no eras empresa, nada. Entonces, me pareció interesante el tutorial del muchacho y yo con el tutorial fui creando la tienda, me fui metiendo, fui subiendo todos los productos y ya yo empecé, digamos, porque yo me muevo, digamos, más que todo en redes sociales, en Facebook. Y entonces empecé a compartir el link de la tienda y ya la gente como que ya se sentía más segura a pagar por medio virtual y el servicio que prestan también es súper. O sea, yo no lo he visto, no lo he visto en ninguna otra parte porque te recogen en tu casa el producto y se lo entregan al cliente, te reciben tu dinero, ya sea cualquier medio de pago, así sea efectivo, y tú después retienes tu dinero en tu cuenta. O sea, es una forma que yo no he visto en ningún otro medio que la ofrezca de esa forma. Germán, de verdad que nos place mucho y nos alegra saber que con el aporte de la plataforma de Véndelo y esta gran comunidad a la que pertenecemos, que cada vez son más las personas que llegan a ella, de verdad hay aportes, precisamente más que motivacionales, también digamos que es un sustento de vida. De parte de esta gran comunidad de Véndelo, felicitaciones y que Gen Nativo siga creciendo. Muchísimas gracias y así sea, pues para todos los que estamos incursionando en esto y que nos vaya bien a todos. Es la idea, si le va bien a quienes tienen su tienda, nos va bien absolutamente a toda la comunidad, así que Germán, un abrazo a través de la distancia en Bogotá y bueno, esperamos conocernos personalmente pronto. Muchísimas gracias y así sea, Dios los bendiga. Amén, a usted también. Y esas son las historias Véndelo, historias de vida, historias de emprendimiento. Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera.